Hola compañeros, buenos días. A ver, como sabéis yo últimamente estoy grabando vídeos y los grabo cuando tengo tiempo y lo que hago es subirlos tanto los miércoles como el fin de semana también, uno cada uno de los días. Normalmente lo hago uno el domingo y otro lo hago el miércoles. Así es como los estoy subiendo, para que tengáis contenido tanto a mitad de semana como el fin de semana. Bien, ayer subí un vídeo de, bueno, un poco enseñando las nuevas incorporaciones, los nuevos ejemplares y lo he retirado porque creo que el vídeo de actualidad de esta semana tiene que ser otro y es un vídeo que estoy grabando hoy a día 17 y espero subirlo cuanto antes, ¿vale? Vamos a ver, es un vídeo relacionado con la foto que habéis visto en la portada del vídeo. Es un vídeo relacionado con las supuestas palomas zombies. He cogido aquí a estos pajaritos para, mientras hablo, pues enseñaros estos pedazos de ejemplares. Luego os cuento un poco. Y bueno, a ver, todo vino porque, bueno, muchos de vosotros lo sabéis, yo tengo niños y, bueno, mi mujer me mandó una noticia que había salido en el periódico diciéndome que había un virus que era un virus muy peligroso y que estaba haciendo a las palomas zombies, ¿vale? Podéis buscar la noticia, palomas zombies, y os van a salir mogollón de artículos en prensa digital, en prensa escrita también, en radio incluso, en televisión, acojonante cuando te pones a buscar, ¿vale? Es un... decían que las palomas zombies estaban sucediendo en Reino Unido, pero que iban a venir a España seguro y que lo que le pasaba a la paloma era que se convertía en una paloma zombie, se le torcía el cuello y el peligro que tenía eso era que se pasaba al humano. Bueno, claro, yo cuando lo vi dije, joder, pues voy a leer sobre esto a ver qué sucede, ¿vale? A ver qué puedo sacar en claro, ya sabéis que yo no soy ningún experto, ni de virus, ni de salud, ni de pájaros tampoco, ¿vale? Yo desde mi humilde opinión, pues yo me documento y trato de sacar información al respecto para luego transmitir desde mi punto de vista lo que he sacado en claro, ¿vale? El caso es que investigando sobre las palomas zombies, claro, mi mujer me dijo, a ver si los pájaros se van a contagiar de ese virus zombie y nos lo van a pegar a los niños. Claro, es el miedo que uno tiene cada vez que atacan a las aves, que si la gripe aviar, que si mire historias, siempre están con lo mismo, siempre están jugando con nosotros. No hay una noticia que sacar y dicen, bueno, pues vamos a sacar una noticia que venda, una noticia sensacionalista para conseguir clics en la prensa digital, lo que buscan es que la gente pinche en el artículo que se meta dentro porque cuanto más clics, más le pagan por publicidad en los periódicos digitales, las empresas que hacen publicidad en ellos. Todo es un negocio, al final este mundo solo se mueve por dinero y por envidia, al final llegas a la conclusión. Bueno, el caso a lo que vamos, palomas zombies. Bien, pues yo me empecé a documentar, vi artículos, vi vídeos, vi... Bueno, pues un poquito de información de todo eso. Bien, lo que les pasa a las palomas estas es un virus que ya lleva muchas, varias décadas, muchos años siendo conocido y es un virus que se llama paranixovirus, ¿vale? Paranixovirus, quizá lo estoy diciendo mal, ¿eh? Pero creo que es paranixovirus, ¿vale? Ese paranixovirus es lo que también provoca... Vale, dejadme hablar. Es lo que también provoca una enfermedad que se llama la enfermedad de Newcastle, que es muy conocida y que también se ha visto en Canarios y que yo creo que incluso uno de los que yo tuve hace tiempo, hace años, le pasó lo mismo. Se le torcía el cuello... Bueno, vamos a ver. Este virus, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el paranixovirus. El paranixovirus lo que acaba haciendo es la enfermedad de Newcastle y los síntomas que tiene, pues son de tortícolis, discoordinación de movimientos... Joder, no me estoy dejando hablar, ¿eh? De verdad, es más difícil que dar clase, coño. A ver... Tengo alumnos que se portan mejor que vosotros. Vamos a ver. Entonces, a lo que iba. ¿Qué síntomas provocan? Pues provocan tortícolis, provocan alteraciones en el sistema nervioso, de descoordinación, de movimientos... Claro, pero todo eso es porque el virus este en concreto afecta al sistema nervioso del ave, ¿vale? Ese es el problema, que afecta al sistema nervioso del ave. No es mortal, se puede controlar y se puede curar el pájaro de ese virus, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que pasa es que con este tipo de noticias, lo que acabamos haciendo es demonizar un poco a las aves, demonizar a los animales en general y demonizar a las personas que comen aves y demonizar a las personas que las crían y nada, que al final lo mejor va a ser a comer todos hamburguesas de gusanos, ¿eh? Yo creo que eso va a ser lo mejor y no criar, por supuesto, ningún tipo de animal porque no son necesarios y porque es una aberración también, ¿verdad? Bueno, yo pienso que esto es una coordinación, es un ataque que está habiendo al mundo de la canaricultura, de la colombicultura y de los animales en general y hay que denunciarlo y que se sepa y pararlo entre todos los que somos aficionados a esto porque ya está bien de encima jugar con la opinión pública, jugar con el miedo de la gente, que siempre están con lo mismo, jugando con el miedo de la gente y ya está bien, ¿vale? Lo mejor que hay ante la información es contrastarla y mirar cosas y leer, ¿vale? Porque todo el mundo tiene la información ahí hoy en día para poder leer y que no se deje engañar. Antiguamente, pues sí, los pocos medios que había de información pues podían transversar la información y fomentar una opinión pública a medida de lo que ellos querían, ¿vale? Vease, por ejemplo, bueno, pues sin ir más lejos Hitler durante el periodo en el que él consiguió alcanzar el poder y llevar al pueblo alemán a lo que él quería pues todo fue con la prensa haciendo dominio de la prensa si tú dominas la prensa, dominas al pueblo repite una mentira mil veces que se convertirá en verdad, ¿verdad? Bueno, más o menos como nos están haciendo ahora con todo, un poco, ¿eh? Tampoco es algo muy raro ni muy centralizado solamente en esto de las palomas zombies lo hacen con todo con economía, con el medio ambiente con lo que les da la real gana, nos dominan el caso es tenerlos controlados y hacer lo que ellos quieran Bueno, aparte hablemos de la transmisión de la enfermedad y consecuencias al ser humano vale, la zoonosis, que es como se le denomina que esto lo aprendí yo leyendo esta semana la zoonosis, que es como se le denomina a la transmisión de virus desde personas a animales y desde animales a personas es súper baja para esta enfermedad para este virus súper baja, ¿de acuerdo? y si se lograse transmitir al ser humano que ya se han dado casos y no pasa, hace años y no pasa nada si se lograse transmitir la enfermedad al ser humano lo único que provoca es una enfermedad asintomática y en el peor de los casos una conjuntivitis leve ¿de acuerdo? o sea nada del otro mundo ¿vale? aparte para que veáis si esta enfermedad ya ha sido estudiada y ha sido conocida por el hombre desde hace tiempo hay hasta una vacuna preventiva ¿vale? las vacunas siempre son preventivas bueno, pues hay una vacuna que está diseñada para que el ser humano no se coja esta enfermedad ¿vale? o sea que es que es absurdo el generar ese miedo con el tema de las palomas ¿vale? ya además especialmente con las palomas hay una guerra que no sé si la habéis oído vosotros pero las llaman las ratas del aire pero pero vamos a ver ¿por qué las ratas del aire? porque son animales que que cagan no sé hay una además todo el mundo igual te pegan enfermedades son muy malas ¿vale? pues sí pero tampoco hay que demonizar al animal de esa manera y a la gente que cría palomas que también es muy respetable está en su derecho a mí no me gusta pero hay gente que le gusta y es que ya está bien de 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 brasearnos con todo ese asunto bueno pues la verdad es que hasta aquí el vídeo yo solamente espero que este vídeo sirva de aporte para que la gente no demonice a las palomas ni a las aves en general que se pierda un poco el miedo a todo esto del del virus zombie como ellos llaman del del paranixovirus ¿vale? que vaya nombrecito pero el paranixovirus ya existía hace muchos años ya existía desde el principio seguramente de los tiempos pero que que está estudiado hace muchos años décadas ¿vale? si alguno puede aportar algo más respecto a lo que yo estoy diciendo que os digo no soy experto desconozco temas de salud yo he estado esperando porque la noticia yo la conocí hace como cosa de 10 días o así pero yo he estado esperando a ver si alguien más experto más ilustrado en estos temas que sabe más que yo por ejemplo JJ o algo así pues ponía el vídeo pero como no lo he visto entre ninguno de los de los canales a los que yo suelo seguir pues he dicho bueno pues voy a hacerlo y a ver si luego ahora pues podéis aportar algo más de información para que esto se conozca igual que los periodistas escriben sin parece tener ni idea de lo que escriben no digo todos que aquí como siempre hay excepciones ¿vale? pues vamos nosotros a también dar nuestro punto de vista y nuestro y nuestro apoyo y enseñar a la gente esta que nosotros también tenemos información podemos leer libros podemos leer artículos y no somos unos analfabetos porque nos guste el mundo del campo o el mundo de la agricultura o ganadería canaricultura con agricultura y lo que sea ¿vale? ahora ya no me quiero calentar más bueno mirad los pajaritos que bonitos estos pajaritos que son bueno pues este de aquí el de abajo venga súbete hay uno que tiene la lara rota desde que nació bueno desde que nació no desde que era un bicho tiene la lara rota y es uno de mis mejores pájaros tiene una careta espectacular no tiene no tiene nada de rabillo este de ahí el que se acaba de poner ¿veis? tiene vamos y ahora porque ya es un pájaro ya es un pájaro viejo pero es un espectáculo me ha dado un hijo espectacular que está ganando en los concursos a los que la llevo y esta es una nueva incorporación de este año ¿vale? no os preocupéis que subiré un vídeo más detallado ¿vale? con las incorporaciones de este año con lo que voy a criar este año y además lo voy a poner en el cajón de cría ¿vale? pero lo cambiamos ese vídeo por este otro venga un saludo compañeros chao